¡Buenos días! ¿Cómo amanece en Plebonas? Oigan, vengo yo aquí a la casa, todavía estamos en la casa de mis papás Pero vengo ahorita porque necesito grabar Tengo una ropa de Shein Plebes que me llegó desde hace... Desde mayo, imagínense Desde mayo, pero luego ya ven que... Bueno, no sé si para este entonces ustedes ya sepan que nos dio el virus y todo Entonces nos fue imposible, luego viajamos para aquí, viajamos para allá El caso es que nos fue imposible grabar el... Me fue imposible grabar el video, entonces ahorita vengo aquí a la casa Como ya está medio acomodado, ya está un poquito listo y limpio Sobre todo para yo poder ir, pues aquí voy a la casa, voy a grabar este video Y creo que necesito grabar otro video también No sé, ahorita que esté ahí, por eso ahí me... Me arreglé la cara, la carátula Me arreglé poquito y me peiné, me iba a planchar el cabello Plebes Pero está haciendo muchísima calor Y déjense ustedes eso, en la casa hay aire acondicionado Pero si me lo planchaba me iba a tardar más Y me levanté súper temprano Bueno, para mí, ¿verdad? Me levanté a las 8 de la mañana Ya estaba lista y todo Pero tuve que... Pero tuve que hacerle desayuno a la lía Y luego salieron otras cosas Y luego a carrear y tal, tal, tal Pensé que Oscar iba a venir conmigo Incluso cambié a la niña, la peiné y todo Pensando que se iban a venir junto conmigo Y ahorita le digo, pues vámonos Y me dice, pues ¿a dónde? Y le digo, pues vámonos ya a la casa No, dice, yo me voy a quedar aquí con la niña Porque luego no te voy a dejar grabar Y vas a andar toda ahí Tiki, tiki, tiki Y ya saben ustedes que ya me conocen Ya me conocen que cuando no me dejan grabar a gusto Me pongo bien... Bien que hubo le quequé Pero me sentí feíto porque yo pensé que iban a venir Ay, le digo, yo pensé que ibas a venir conmigo No, me dijo, ve tú Así que aquí vengo sola yo Vengo sola Plebes a grabar Me siento rarita Pero bueno, a ver que la lía ya ahorita En una hora más se va a dormir Así que está bien Está bien que me haya venido yo solita Pero me siento rara Quieran o no Me siento rara Oigan, andamos súper emocionados Creo que no les he contado esto Andamos súper emocionados Porque pues ya en noviembre Es el cumpleaños de la niña Su cumpleaños número 2 Se acuerdan O sea, se acuerdan Cuando andábamos buscando el lugar Y todo el año pasado Wow No puedo creer que ya ahorita Estamos de nueva cuenta En el mismo proceso Y nada Ay no, pues la lía Ya saben que a ella le gustaba mucho Que el Bartolito Y todo eso No Ahora Me salió con que le gusta otra cosa Que es el payasito Pim Plin Y una señora muchacha Que se llama Pim Plin Algo así Le encanta ¿Quién es ese? Así que Pues en esas andamos Plebes Les voy a compartir Obviamente les voy a compartir El proceso de la piñata de la lía Vamos a ir a buscar el lugar Creo que hoy en la tarde Vamos a ir a ver un lugar Ya este Les estaré mostrando ¡Qué emoción! Su segundo año No saben cómo me emociona Plebes Hacerle sus piñatitas a ella Ay no Ya me cansé el brazo Ahorita vuelvo Plebes ya estaba a punto de grabar Y me di cuenta Que se me olvidaron Unos cables Que son para el micrófono Así que Voy a tener que ir Nada más ¿Dónde están las llaves? Y... Mi bolsa Ay no Son muchas cosas Las que tengo que llevar Yo sola Por eso quería que viniera el Oscar Porque él me ayuda Se me olvidaron Plebes Como una mensa Y así como Oscar ¡Ah! No me alcanzan a ver Como Oscar fue el que El que echó todo Pero yo se lo puse ¿Sí me entienden? Yo le puse ahí Échame todo 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 esto Y pues de mensa No le puse esa cajita Así que voy a tener que ir No me lo pueden traer Porque... Pues no Yo me traje el carro Aunque hay un carro ahí en la casa Pero de todas maneras Creo que está durmiendo ahorita la niña Voy a tener que ir Ni modo Plebes Así vamos con el día de grabación Quiero mostrarles un poquito como backstage Ahorita esto es muy improvisado Porque pues ustedes saben Este no es el lugar en el que yo grabo Pero bueno ya puse la luz Puse la camarita Puse ahí la... Miren ahí estoy ¡Salúdense! Ahí estamos Estoy acomodando la ropa Acá están unos pantalones que me pedí Este... Unos zapatitos Y estos son como vestidos Blusas Y jumpsuits No sé si para cuando ustedes estén viendo este video Ya el hold the sheet va a estar arriba No lo sé chicas Pero bueno Así es como vamos Yo no sé si ustedes lo notan Pero la verdad es que yo estoy bien emocionada Que por cierto Ay de la emoción que he traído Se me había olvidado Que le voy a bajar el aire Porque está como muy fuerte Y me da justo Así que vamos a ponerlo a que haga swing A que haga así Como un abanico pues que gire Más a gusto Bueno vamos a empezar con esto Plebes Porque la verdad miren Ahorita ¿Qué horas son? Les voy a decir Les voy a decir Son las 2 de la tarde Yo empecé Yo creo que es de las 12 Y es hora que no inicio el video O sea empecé a hacer todo el setup aquí Que si esto que si esto Para que vean Esto no es nada fácil chicas Lleva su tiempo Pero la verdad Cuando a ti te gusta lo que tú haces Lo disfrutas Y yo lo estoy disfrutando muchísimo Vamos a terminar esto Plebes ya terminé Ay no no sé ni qué hora es Pero ya terminé No y terminé No completamente Todos los videos Que tenía que hacer Pero yo creo que ya van a ser las 4 Si no es que ya son las 4 Y necesito ir A ver a Lía Porque ahorita también van a venir A hacer Van a venir a sanitizar Aquí Nada más que Quiero venir a Quiero venir a ver aquí arriba En el estudio Porque ayer vinieron a trabajar Bueno vinieron a ponerme Unas conexiones Que necesitaba Este es el estudio Miren arriba Está sucio Yo tengo aquí arriba Es que les digo que hay vinieron Miren Así queda Ahí está Mira ya Y aquí se prende Dale Así es como va quedando Chicos el estudio Aquí nada más me falta una lámpara Ya la voy a encargar Uff Pero así está el asunto Ay no flebes La verdad es que Hemos trabajado mucho Por esto Así que Así se mira El trabajo de El trabajo de muchísimo tiempo De varios años Y de eso me siento como Bien orgullosa Vamos a cerrar aquí la La puertita Mira La mandé polarizar La mandé polarizar también Porque si andan aquí Que no me miren Porque a veces yo ando bichi Como ahorita pues por ejemplo Que grabo los videos Ahorita los grabé ahí abajo Porque todavía no está listo Aquí arriba Pero lo quiero grabar Todos mis videos Tienen que estar grabados ahí arriba Y de este Entonces A veces ando así Bichorra Y si alguien anda Pues no quiero que me miren Así que le dije Oscar Oye mándame polarizar Esa puerta Por favor Y si Le pusieron polarizado Por enfrente O sea por los dos lados Para que no se mirara Ay déjenme bajar esta O sea ¿Por qué? Pues a pesar de que está por dentro De todas maneras No sé si me voy a hacer ¿Verdad? Vamos a cerrarla Completamente ¿Y qué más? Ya apagué el aire Mi cafecito Que es mi comidita De ahorita Las llaves de aquí Del carrito Y listo Vámonos ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Ay mi corazón! ¿Cómo estás? Y ese vestido manchado Y ese vestido manchado A ver voltea Déjame verte ese vestido manchado Ay, ay, ay Ay, pero te miras muy guap Ay, qué linda Les vamos a comer Caldo Caldo que mi mami hizo Caldo de asadera Nada más que ¿Qué andas haciendo tú? Nada más que le vamos a echar Otra asadera, dice Ahorita voy a ver Yo creo que ya tiene suficiente Pero quién sabe Asadera para los que no saben Asadera es como un tipo queso Y aquí de De Sinaloa Pero es como Ay, la verdad me sé Ay, no me tiró Mi corazón Ay, mi corazón Mi guapo Ay, yo te dije muy guapa Ay, ay, ay Vamos a ver ¿Qué le ves? Buenos días ¿Cómo andan? Oigan, hoy es domingo ¿Y qué creen? Estamos a punto de salir Porque vamos a ir a comprar Unas teles Ay, se ve bien la tele La tele, ¿no? Se ve bien la cámara Sí, creo que sí, ¿verdad? Nada más que Déjenme Me voy a tomar una No Me voy a tomar con café Unas pastillas Unas pastillas Fíjense que Traigo un mendigo ¿Cómo se dice? Acidez Reflujo ya, mi gente Traigo mucha acidez Pledes últimamente Y la verdad es que Me anda re que te matando Horrible, horrible Y Compré unas pastillas Ahorita vamos a ir a Culiacán Ay, les digo Por eso Por eso me las ando tomando Porque si no me las Si no este Si no me las tomo No puedo ni con mi alma Les estaba platicando En Facebook Que tengo que ir a Con el gastro Con el gastroenterólogo Para Para irme a checar También eso Porque yo no quiero Que se me vaya a hacer Una mendiga úlcera O qué sé yo No sé Me da miedo, la verdad Me da miedo Y Y voy a La semana que entra Voy a hacerla Voy a hacerla Oh Oh, mira, de blanca Miren, miren, miren Hola, señora Ay, papá Nunca hemos andado En una troca de estas Plebes Pero lo ocupamos Porque vamos a ir por las teles Y ocupamos ahí La de esta pues Déjenme Ando echando todo El merequetén Que necesitamos Tu vaso, mi amor Tu vaso Muy importante Ay, Lía, Lía Ay, Lía ¿Dónde vas? No crean Me siento rara Porque pues llevamos A la niña Así en frente No sé, plebes Si esto es legal Si esto Ay, no sé Pero la tenemos que llevar O sea, ni modo Dejarla donde, ¿verdad? Pero Ya cierras la puerta Yo estoy lista Déjenme poner esto Aquí Esta es la camioneta De mi papi Ay, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, señora? Ay, ¿vas a ir a un lado de papá? Ay, no, les digo Me siento súper rara Porque nosotros no manejamos Trocas así grandes Mira, una vez la manejé Y Ay, no, plebes Le digo Ay, papi, no me gusta No me gusta para nada Pero Aquí vamos Y es que resulta que están En oferta, plebes Y si no aprovechamos ahorita Nos van a salir como Cuatro mil pesos más caras No, hombre Le digo, Oscar Esos cuatro mil pesos Mejor los utilizamos En otra cosa Ay, no ¿Cómo está mi muñeca? Uy, vas aquí en frente Vas aquí en frente Qué grande Qué bárbara Está bien grande mi bebé, chicas Está bien grande la liga, la verdad La miro y digo Ay, ¿dónde está mi bebé? Cuidado, mi amor Lo me he hecho Léese el Oscar Que es que Vean, traemos música De Miguel y Miguel Ese es de mi papi, pues Y dice Sí, me gusta esa música Pero vamos a llegar A comprar otra Porque como que Con esa música Necesito Necesito, dice Traer un bote ¿Cómo la ven? Ay, no Y luego llegamos a comprar Unos burritos también, plebes Miren Son tres burritos No, cuatro burritos Dos de frijol Uno de papa Con chorizo Y el otro de machaca Creo que es Porque la lía no desayunó Y pues Eso es lo que viene desayunando Que a ella le encanta Mira Le encanta el frijol, plebes Una cosa ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, señor ¿Qué necesitas? Métalo ahí A ver si funciona A ver Ay, de aquí a mañana Que según vamos Contra tiempo Porque va a llover Y que quién sabe Qué tanto Y para que nos agarre La lluvia Y perdiendo tiempo En la música Ay, no Les andamos aquí En Ojalmar Miren la lía Miren la lía Venimos a buscar Nos faltan unas colchas Bueno, supuestamente Veníamos por las colchas Y ya llevamos más cosas Yo no sé cómo le vamos a hacer En la mamalona Y andamos nada más Vamos a agarrar un tapete también Le digo que ¿Cómo que? ¿Qué dices? Miren, miren, miren No, nos trajimos la cardiola La playa de la niña Mira a la niña Porque esta niña Se capaz de echarse Todos los espejos Habidos y por haber Entonces les digo Ya agarramos unas colchas Agarramos también Para la basura Unos tapetes Para el baño Que nos hacían falta Y un tapetito De estos quiero agarrar Pero no sé cuál Yo creo que Bueno, ya lo agarró el Oscar Creo que vamos a agarrar Ese que dice Welcome ¿Cuál? No Sí Mirenla 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 Ay, ay, ay Qué bárbaro Esa niña Plebes, ahí van ya Las dos televisiones Ya agarramos Ahí va a agarrar una Samsung Pero ni modo Agarramos una LG Que supuestamente Es mucho más nueva Miren cómo va la camioneta Ay, no, Plebes Ya ando mortificada Porque son dos Telys Entonces van ahí Las dos juntas Y van así acostadas Ya no sé qué onda Y ya no cabe pues Y acabamos nosotros Apenas caemos nosotros tres Pero ahí van A ver, ojalá que Ojalá que todo llegue Como tiene que llegar Trae una sed, Plebes Pero una super sed Déjame Me subo ya Aquí traigo el Traigo el café Pero El café no te quita la sed Te quita el hambre Pero no te quita la sed Y supuestamente ahorita Habíamos Y vamos a agarrar en Walmart Según íbamos a agarrar agua En Walmart ahorita Y se nos fue el rollo Pero ya Esto es lo único Que vamos a hacer aquí En Culiacán Porque pues no podemos andar Por todos lados Este Con las cosas ahí atrás Dale, dale Así que ya Y aparte Venimos así como que Córrele, córrele Porque va a llover Hay lluvias pronosticadas Nos queremos que no vayan A mojar las cosas A ver qué Pero la tía No ha comido muy bien Plebes Vean las nubes Que traemos aquí encima Y ahora Como dos veces Que pasamos Siempre hasta la carretera Y empieza a llover Y miren Nosotros venimos Ay no Ahí vienen las cosas Lo bueno que las teles Traen esa caja Bien, bien gruesa Pero de todas maneras Es que es bien chistoso Miren Fíjense como está limpio Para allá Pero justo arriba de nosotros Está esta nube Pues así En cualquier momento Puedes soltar Pero ahí vamos Ya supuestamente Dice que en 20 minutos Llegamos Miren a la tía Ya no aguantó Pero es que ella Plebes Tenía que haberse dormido Desde hace un montón de tiempo Se despertó a las 9 y media De la mañana Ay wey A las 9 y media 9, 10, 11, 12, 1 A la 1 y media Tenía que haberse dormido Son las 3.20 Ya hace dos horas Yo no sé cómo aguanta tanto Como que ella misma Pelea contra su sueño Y dice No me voy a dormir No me voy a dormir Y ya ahorita De plano cayó A ver Que ya no nos agarre la lluvia No ya para acá Ya se mira más limpio Mira Fíjate Pero ahí traemos Ya empezó otra vez Mira Es que es por pedacitos Plebes Es por pedacitos Que hay Que hay así Como que se suelta la lluviecita Pero ya Ya casi 20 minutos más Hay que rezarle Deocito Que en 20 minutos No se deje venir el agua Plebes ya llegamos Ya Miren todas las cosas Compramos ¿Quieren haul? ¿Quieren que les haga un haul De las cositas Que hemos comprado Para la casa? Sería buena idea No miren Aquí dejé todo lo de grabar Porque después de esto Fue que vino el señor A sanitizar todo esto Miren Aquí me andaba preocupando algo Porque Se estaba entrando el agua Y que teníamos miedo Que se nos mojara El de este Pero no nos se ha mojado Bendito Dios Y lo bueno es que Esto Es de metal Chicas No es de madera Si fuera madera No me olvídense Así que no hay mucho Hello Entonces Todas esas cositas Son las que hemos comprado Hasta ahorita Nos falta todo el mandado Plebes Todavía Vean Ahí ya tengo Otras cositas más Pero esas se las enseñan Bueno se las me enseñan Otra vez Miren ¡Ay! ¡Qué bastión! Miren ya compramos ahí Las colchas Dos colchas por ahorita Y aquí es donde van a quedar Las teles Yo creo que el día mañana Van a venir No sé si Oscar y mi compadre O Oscar este Y el lagramón Que es el Mi cuñado Mi otro cuñado Para ir a poner Las televisiones Una de ellas Va a ir ahí Ahí Miren Esa es la de la sala Y la otra Va a ir En la parte de arriba En la sala de arriba Oigan por cierto Ahorita me estoy dando cuenta Mandamos poner El día de ayer Otra ¡Ay! ¡Qué bonita! Deje que se les enseño Mandamos poner Otra de estas Miren Ya tenía Ya vi aquí todo Pero A ver Vamos a ver Ah Mira Mandamos poner Otra de estas Porque Estaba bonita La otra Pero tenía mucho De esta parte Aquí estaba Bien manchada Entonces dijimos No La vamos a cambiar Y mira Quedó súper bien También mandamos Lavar Mandamos lavar El ¿Cómo se llama? El El rotoplas Ahí arriba Porque estaba bien Cochino Y estábamos notando Déjenme checar Aquí en el baño Así Mira Ya no hay agua Sucia Estaba saliendo El agua Muy sucia Plebes Bien sucia Hagan de cuenta Que vinieron a limpiar La casa Entonces Este Les voy a enseñar Algo Miren Hay algo Que quiero cambiar Si son asquerosas No vayan a ver esto Miren Si ven eso De ahí Creo que es Mojo De los De estos Miren Ya están Enmojecidos Los Tornillos Entonces tenemos Que cambiar eso Ay Pusimos también Ay yo Ando para todos lados Menos para donde Les ando contando De todo De todo De todo Me trabo Es que me emociona Todo esto Miren En esta recámara Que estoy entrando Aquí es donde nos vamos A quedar Por mientras En esta de aquí Que es una recámara De visitas Pero Como Como en la recámara De nosotros Todavía va a tardar Un poquito más Entonces Nos vamos a quedar Por mientras Aquí abajo Oigan pues les digo Ah Volviéndolo Del Volviéndolo Del rotoplast Lo mandamos limpiar Porque estaba saliendo Mucha agua Como sucia Había mucha arenita Dijimos No algo está pasando Resulta que el rotoplast Estaba súper cochino Entonces le tiramos Todo el agua A plebes Y La cambiamos Y aquí también Mandamos también Miren De que les enseño Este lado Mandamos poner Ay no Ojalá no me lo hayan Ensuciado Este tapete Mandamos poner Estas Esperen A ver Cómo sale La huella Ay no Pensé Que la mendiga Iba a salir Por ahí Y pues No chequemos Aquí en la pun Ya Ya ando Ensuciando Adentro la casa Ay pues Les digo Que mandamos Cambiar Todas las Las regaderas De los cuartos Había regaderas De esas Y está abierta Esta puerta Se quedó abierta No se dieron cuenta Ay les Es que esta casa Está grande Está grande Y a veces Ni No nos damos cuenta Y todavía no estamos Como que tan acostumbrados Pero ahí la llevamos Ahí vamos Pero bueno Así las cosas Déjenme En Ya Déjenme en los comentarios Si quieren que les haga un haul De todas las cositas Que hemos ido comprando Hasta ahorita Y obviamente Se los hacemos Chicas Ya bañamos A la bebé De la casa Ya se bañó Mi bebé Ya Vamos a Ay Está súper Súper pesada Está esta niña plebes Vea mamá Vea que sí Está muy pesada Se bañó Ya va a ser hora De dormir Ya la vamos a acostar Ahorita Vea mamá Vea que sí Vea que sí Miren como ando yo Ay no En todo el día No me arreglé Ni nada Nada Pero ya Mañana será lunes Mañana es otro día Este Mañana hay varias cosas Que hacer Vamos a empezar A organizar la casa ya Para que esta próxima semana Ya ahora sí Nos vayamos A ver ¿Qué pasa? Diles hola Diles hola Ay besitos Qué ricos Bueno vamos a cambiarte Espérame Ya está lista La lía Uy Ya estás lista Para dormir Ya te pusiste tu pijama Ya tomaste agua Toma agua pues Toma mucha agua Para que duermas a gusto Está lista mi corazón Ajá Sí Brian Villegas El Papu Alas Ay no pues Esos son recuerdos Que nos quedaron De ahora de Cuando fuimos Vamos a ver a Veracruz Sí a Veracruz Que nos invito Jerry Y Brian Así deberías salir Con esa cachucha Fíjate Mañana voy a salir Sí Sí te queda bien Sí Mañana voy a salir A mis rutas A tus diligencias Sí Como que te queda Un poquito grande Aquí nomás Todo el dedo Te cabe Mira Ahí sí te vas a poner Ay no No te aguanto Para que vean qué Lo fan que yo soy ¿De Jerry? Sí Y del Paponas ¿Cómo gritabas Cuando iba a ser Cuando iba a ser reina? Patila Ay no pues Ay no Mira, mira Puro Jerry Jerry moi Para que no haya celos De si le voy a él Güey Sí pues Es que uno pues De los a los dos Ya diles bye mi amor Porque ya nos vamos a despedir Dile que ya nos vamos a dormir Y ya es muy tarde Ajá Tu vaso Ajá Y ya Salúdame Chócala Bien Salúdame como señora Hola Bye Diles mi amor Bye Besos Bye Chau 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 Chau